Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Aparicio Mentoza, soy el presidente del Grupo Cultural Migueleños, radicados aquí en el Valle de San Quindín, somos originarios de San Miguel del Grande, Oaxaca, ahí ha incrustado el municipio en la montaña. Estamos aquí participando por la invitación de la maestra Olga Loya, el Instituto de la Cultura de Baja California con un baile típico de allá de la región, de Oaxaca, del pueblo, del municipio donde los niños vinieron a danzar en esta mañana y que regularmente la vestimenta que ellos trajeron es la que se representa en estos lugares, los lugares de origen de nosotros, su enagua, el pantalón de manda, los huaraches, la trenza, su blusa floreada, es lo que se utiliza en estas celebridades que hacemos el 20 de septiembre que es el Día de San Miguel Arcángel. Entonces nuestra participación pues fue dar a conocer nuestra vestimenta, ¿verdad? Y sobre todo el elemento cultural que representa el baile que es el rebozo y su tenate que es muy típico el uso del tenate en la región de donde somos. Este tenate se utiliza para que las personas que van al mercado, es ahí donde ellos depositan todo lo que ellos compran en el mercado, que va la fruta, la tortilla, la carne, el agua, pues eso se utiliza, ¿verdad?, regularmente en la región mixteca de donde somos originarios.